Durante la entrega de mil policías adicionales para Medellín, el presidente Juan Manuel Santos condenó el asesinato de tres integrantes de la Policía Nacional en el departamento de Caquetá a manos de las FARC. El mandatario reiteró la lucha de las autoridades contra la delincuencia y aseguró que la ofensiva militar se mantiene en todo el territorio nacional con el fin de garantizar la seguridad de todos los colombianos. Ni la guardia ni vamos a cesar un solo instante en nuestra ofensiva para continuar luchando y combatiendo a todos los delincuentes, a todas las manifestaciones de violencia.